El ejercicio dice que la fundadora de Praga dice que eligió a su consorte entre tres pretendientes planteándose el siguiente problema A ver acá ¿Cuántas ciruelas contenía un canasto del cual ella sacó la mitad del contenido y una ciruela más? Para el primer pretendiente Ahora, para el segundo De nuevo, la mitad de lo que quedó y una ciruela más Y para el tercero, la mitad de lo que entonces quedaba y tres ciruelas más Si con esto el canasto se quedó vacío, ¿puedes calcularlo tú? A ver, vamos a ver entonces No se sabe con cuánto comenzó Solo sabemos que repetidas veces le vamos a hallar la mitad, ¿verdad? Si colocas X, la mitad X sobre dos fracciones Pero vamos a colocar un número que tenga varias veces mitad A ver, por ejemplo, podríamos colocar 8X Justo así, ¿de acuerdo? Así que a ver, 8X Ahora vamos a colocar acá lo que saca Y acá lo que va quedando para abajo, ¿de acuerdo? Así que Entonces para el primer pretendiente Acá le colocamos primer pretendiente Dice que va la mitad, ¿verdad? La mitad más uno La mitad de 8X es 4X Más uno ¿Cuánto quedaría? Quedaría todavía 4X Pero menos uno, ¿verdad? Recuerda que esta suma me tiene que dar lo que había al principio Ya está Ahora Para el segundo De nuevo La mitad de lo que queda La mitad de esto ¿Cuál es la mitad de 4X? 2X La mitad de uno Baja el menos primero La mitad significa entre dos Así que voy colocándolo entre dos Pero más uno también, ¿verdad? Porque dice Para el segundo también Una ciruela más Entonces acá tiene que ir Recuerda que acá va Algo que sumado con esto Es este número, ¿verdad? Para que me dé 4X Es 2X Más 2X Ahora A esto le tengo que sumar algo Para que me dé menos uno La forma más fácil sería A ver Para que se desaparezca el menos un medio Acá más un medio Y hasta ahora Más uno acá ¿Cuánto le tengo que agregar Para que sea menos uno? Menos dos, ¿verdad? Comprobando La suma 4X Ahora Esto se va Más uno menos dos Menos uno Y sí Resulta esto Ahora Para el tercero La mitad de lo que entonces quedaba Y tres más Tres ciruelas más De nuevo La mitad a todo esto La mitad de 2X Es X Más Mitad significa entre dos A esto cuando lo divides entre dos Va a aparecer un dos abajo Y con este dos de abajo Se hace cuatro O sea, un cuarto Menos La mitad de dos es uno Y esta es la mitad de todo esto Pero dice Y tres ciruelas más O sea, más tres Acá teníamos X A ver ¿Con quién tengo que sumar Para que me dé dos X? Con X Ya está Ahora Para que me dé Más un medio Acá podemos aprovechar ¿De acuerdo? Menos uno Más tres es más dos Listo Ahora Para que me den estos números Una forma es así Al Más un cuarto Para que desaparezca Menos un cuarto Ya está Ahora ¿Qué más? Ya Si es que sumamos hasta ahí X más X es 2X Un cuarto con menos un cuarto Se va Me falta que Más dos con algo Me dé todo este número Una forma fácil es Eliminar primero este más dos Con un menos dos Y ahora Como me faltaba todo esto Lo escribo nomás A ver Vamos a comprobar ¿De acuerdo? X más X 2X Ya está Esto se va con esto Y luego Más dos Se va con Menos dos Y queda Más un medio Menos dos Que ya está arriba Así que no hay problema Todo está bien Ahora dice Y con este El kenasto Se queda vacío O sea Todo esto sería Cero Porque lo que queda es cero Así que Acá X Menos un cuarto Más un medio Voy colocando acá Menos un cuarto Más un medio Para que tenga igual denominador Voy a multiplicar Por dos abajo Y por dos arriba Arriba Uno por dos Dos Y abajo Dos por dos Cuatro Ahora Menos dos Menos dos Menos cuatro Y todo igual a cero Listo Ahora Como estas fracciones Tienen el mismo número Debajo Colocas una sola vez abajo Y arriba como aparece Menos uno Más dos Es Más uno Acá el uno Y el más acá Para que no hayan fracciones A todo por el de abajo A todo por cuatro Cuatro por X Cuatro X Más Cuatro por uno Cuatro Y entre cuatro Uno Menos Cuatro por cuatro Dieciséis Igual a cero Al cero también Por cuatro Sigue siendo cero Listo Cuatro X Es igual a Lo pasamos al otro lado Y va a quedar Dieciséis Primero acá De acuerdo mejor Más uno Menos dieciséis Es menos quince Y menos quince Pasa como más quince Así Ya está La pregunta ¿Cuál era? ¿Cuántas cero Las contenía? Recuerda que Lo que contenía Era ocho X Ocho lo puedes Desdoblar Como Como que? A ver Para que aparezca un cuatro Como Dos por cuatro X Este es ocho X Cuatro X Es quince Y quince por dos Treinta Entonces ya está Treinta Ciruelas Sería lo que tenía el canasto Y esta sería la respuesta Final Y ahí termina ¿Cuántas cero?